Hola, soy Rey y aquí estoy con WeirdFootball2024 y el Real Madrid femenino, después de la consecución del título liguero y de gran hoja de la temporada, porque ahora la final de la Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid, para luego jugar a la siguiente semana al final de la Women's Champions League ante el Chelsea, que es el cierre ya de esta temporada que podemos culminar con un triplete histórico. Bueno, las lesiones que nos han condicionado mucho el final de esta temporada. Vamos a recuperar a Ivan Andrés para esta final, va a ser importante y también seguramente luego ya Hilary Díaz va a estar para la final de Champions, también Orobson pero lleva bastante, yo creo que va a estar mal de forma, Sombat ya se pierde lo que queda. También Vinter y Sara podrían estar para la final de la Champions. Bueno, vamos a ver el entrenamiento. Vamos a ver el entrenamiento. Vamos a ver el entrenamiento. Bueno, vamos a ver qué más metemos en el propuesto a Carmona, está bastante cansada, Atenea, Cidnebrun, Aiteolos, Ollana Hernández y Toleti. Espera usted una semana sin lesiones, que la verdad ha sido complicado, le deseamos pronto recuperación a Sombat, que bueno, realmente ya la saldrá a final de temporada, es un jugador que estaba cedida. Equip patrocinador, por el cual vamos a intentar sacarle aquí un poquito. Pues no ha habido acuerdo, así que a renovación. Bueno, caminamos hasta el final de la Copa de la Reina, parte del Atlético de Madrid que ganó el Sevilla 3-2. La Real Sociedad 6-1 y al Betis contundente 24-1 y 3-0 en nuestros partidos, los que por nuestra parte ganaron 6-2. O sea, la Athletic de Madrid, el club de fútbol femenino, y al Barcelona 2-0 y perdiendo 1-2. O 2-1 allí en Barcelona, pero nos valió para llegar a la final. Nuestra última derrota en los últimos partidos. Pueden contar, todo el equipo, dos exjugadoras. Bueno, ya está, tenemos que contar con Iván Andrés a pesar de que físicamente no está en su mejor momento. Pero hay que contar con ella para que juegue junto a María Valle porque no tenemos más centrales sanas. Con Chávez. Podemos darle relación a Mackenzie, que ha jugado, solo ha jugado la Copa, creo recordar. Ha jugado también partidos de Champions, y algún partido liguero y los dos de Copa. Bueno. Viene de estar en buenos momentos Chávez, pero vamos a darle el partido que enseña. Y aquí con los Toleti y Weir. Feller. Hay siempre la duda entre Feller y Caicedo. Caicedo está cayendo incluso la forma. Así que bueno, tenemos este dibujo. Con su rozano, la central del segundo equipo. Rofi Jones, Olaya, Barania, Caicedo, Abrego, Moller y Ana Belanguino. Bueno, puede alientar perfectamente Robles. Ah, Olopson se ha recuperado. Está bastante mal también. Así que bueno, creo que lo dejamos. Vamos a dejar ahí para la final de la Champions. Y bueno, poblan bastante la defensa. Por el centro podemos hacer daño. Vale, vamos a poner esto. Y vamos allá. Ahí está. Tiene un estadio totalmente lleno. Un estadio grande. A lo que solemos estar acostumbrados. Tarjeta para Lazy. No juega. Sí. Que juega a Sousa y a Belleira. Nuestras dos exjugadoras. Físicamente estamos bien, eh. No hay ventaja. No hay ventaja. No hay ventaja. La tarjeta para Atlético de Madrid. Y la segunda amarilla para Zit. Rodríguez se queda con una jugadora en menos. Prácticamente seguidas. ¿Han visto los dos? Max Feder, primera amarilla. Yo voy a la tarjeta. tarjeta puede dar ventaja colectiva del centro para sic de brun centro de la portería sin problema para Lola Gallardo para amarilla ahora para Olga Carmona para Atenea hacia atrás para Naumis dispara en el centro aparecen las ocasiones pero hay que hacer gol Atenea en la otra banda profundidad para Vianney en el centro y el rebate de Sidney la pasilla cierta tirando a Lola Gallardo se adelantamos 1-0 acá la teléctrica de Madrid que encuentra aquí al hueco materia belleira, vaya pasa y se lanza y camisa de emergencia interviene aunque le queda Gabriela es es bravo a veces pasa dos minutos el partido se ha tranquilizado el saque de banda excepto Leti para Ollane excepto Leti igual To Leti combinando se mete en el área signebrun la cruz en exceso esta es una buena ocasión esta es una buena ocasión hay que tenerlo a usar la presión ahí de To Leti va a tirar To Leti la cruz en la y marca al 0-2 presión surge efecto y tenemos una buena ventaja ginebrun y el tercero el tercero del Real Madrid prácticamente sentencia la final en la primera parte mucha efectividad ahora en las últimas jugadas bueno, es el de Bruni y To Leti en la actuación que vamos a reconocer y bueno Andrés físicamente aguantando como puede en ocho el día se nota el 7 esta nueva subir el tercero ir el tercero yendo sino solucionar que muy 岁 anotando la expulsión vamos haciendo cada vez llegando más 6 par de mighty bros se va afuera y ahora que con esto bajar un poquito intensidad ofensivo qué bonita combinación se va a plantar carlín voy a ir totalmente sola decide dejarse la a feller que está desacertadísima ya está tirando al centro de la oportunidad todo el rato y la tira afuera venga, acá hay cedo y bueno, de momento venga, Sophie Jones y hay penalti ojo, carlín creo que viene de fallar 3 penaltis y vuelve a fallar ha parado esta ocasión no la hallargo pero lo de carlín es preocupante porque además no podemos cambiar el orden de lanzadores son 4 penaltis que ha fallado ya seguidos carlín que ha fallado ya y cuando se 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 Voy a guardar un cambio o no, bueno, 173, bueno, vamos, aquí, a las de arriba, 880, situación del Atlético de Madrid, totalmente condicionadas por Pisa, expulsión temprana, hay tarjeta para Iván Andrés, esa es la roba de Marania, ahí fue la Jó, otra expulsión para el Atlético de Madrid, Plank ve también la segunda amarilla, sin mucho tiempo y nos vamos a lanzar con la copa por segundo año consecutivo, segundo título del año, segunda copa consecutiva, más cerca del triplete, bueno, que te parece la actuación de hoy, delantera, muy bien, qué opinas del computador, el rival, enfrentado, cómo te sientes, la felicidad que siento difícil de describir, esta es la victoria, y es el triunfo en la copa de la reina, ojo, Signe Brun lesionada, siete días, se va a perder, la final tiene el tiempo, bueno, a Hillary Díaz, que mejora en saques de banda, pero no es algo que queramos entrenar, así que, lo dejamos, y Carla que sigue mejorando, a pesar de, prácticamente no jugar, más talentosa, más talentosa que Sara López, y se nota. Bueno, bueno, pues, nos queda, el último partido, veremos el siguiente vídeo, y bueno, una pena lo de, Signe Brun, que se va a perder, al final, así que bueno, lo que vamos a hacer es bajar, a, 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 y vamos a subir a, 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 a a, 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 Con la copa Ya se recupera Así que bueno Ahora hay que ver quién Quién pone en defensa María Valle que sigue Con la satisfacción muy baja O el que caro le cuero Pero digo, no podemos hacer Que no lance los penaltis No sé por qué los lanzan Además no tiene la habilidad De lanzarlos Yo no he visto nada Esto ya lo he visto en el principio Pero en prácticas no hay nada De lanzadoras Que yo sepa Hay algo que Que se me escapa Porque la verdad es que ya Son muchos penaltis Fallados Pero bueno Así que nada Vamos a dejar aquí Pues al final de Champions Nos vemos si conseguimos el triplete Hasta luego Vamos a dejar aquí en el próximo video Gracias.